Hola amigos de Jolian Noticias, hoy nos encontramos en una nueva edición de Voces y Rostros y hoy nos acompaña Tania Manrique, ella es actriz y ahora en el 10 de marzo va a presentar una obra llamada Dos Mujeres, es una obra que la vamos a presentar este 10 de marzo en el Centro Cultural Casa Activa, es una obra acerca de la amistad, también toca temas de depresión, toca temas del atasgo que hay en la sociedad, el día a día que tenemos y del aburrimiento constante. Claro, es como que casi casi reflejo de lo que es actualmente la sociedad, ¿se podría decir? Podríamos decir, lo que pasa es que esta obra está escrita en los años 80, está ambientada en los años 80, pero estas señoras, voy a contarles un poco de la obra, ya estas señoras son dos amigas que tienen 40 años y tienen una cita como un chico de 25, lo han invitado a una cena a su casa y entonces ellas para achivolarse un poco por la desesperación de tener un hombre menor y no saber cómo actuar, se empiezan a vestir en la época cuando ellas eran jóvenes. Sí, mucho más antiguo. Y bueno, y sí habla acerca del día a día porque de un poco de la sociedad que no ha variado mucho en el tema de que solo vivimos para trabajar, para sobrevivir y no nos preocupamos quizás en disfrutar un poco de las cosas pequeñas, salir a caminar, salir a comer un helado, disfrutar la compañía de alguien y cosas así. Trata de darle un poco de reflexión quizás con eso. Claro. Aparte de eso, como te digo, también trata temas de depresión que viene mucho pegado a la continuidad y estar todo el día en lo mismo. Y sobre todo el tema de la amistad toca. Claro. Porque son dos amigas que se conocen de años y a pesar de todo, entre ellas mismas se comprenden. Claro. Bueno, ahora hablemos más de ti. ¿Desde cuándo tú haces teatro? Yo hago teatro desde hace más o menos 10 años. Empecé a hacer teatro cuando estaba en la César Vallejo. Yo tengo 27 años. Aunque no lo parezca, tengo 27 años. Ya estaba estudiando en la César Vallejo y ahí el grupo de la César Vallejo lo estaba dirigiendo el profesor Robert Macías, el grupo de teatro. Y yo me metí y como ya no continuó en la César Vallejo, el profesor me invitó a continuar haciendo teatro en su grupo que se llama Cuarta Pared, porque aún tienen contenido a ellos. Y es así donde empecé a hacer teatro ya oficialmente, por decirlo así. Me acuerdo que fue para un día mundial el teatro que ya se acerca. Estrenamos con la obra. Mancebo, que se casó con Mujer Brava. Y desde ahí no he podido parar. Desde ahí ya no he podido parar, sí, robar, roberlo oculto de eso. ¿Tú ya has estudiado teatro o no aún? Yo he hecho talleres de teatro en diferentes festivales que he ido, aparte de profesores de Lima que han venido acá, actores de Lima que han venido acá a dedicar sus talleres y estoy en constante preparación. Estoy llevando siempre talleres, estar al tanto, irme a Lima, quizás por ahí recibir uno que otro taller. He tenido talleres con el maestro Ernesto Raez en un festival de teatro con Diego Laoz. De ahí también... ¿En dónde? ¿En qué ciudad? Ellos vinieron acá a Piura y el maestro Ernesto Raez fue en Tarapoto para un festival de teatro. ¿Has hecho alguna presentación en otras ciudades del Perú, en el exterior quizás? Me recorrió casi todo el Perú. Oh, mira. Gracias al teatro. Bueno, sí, haciendo teatro, que es lo más bonito todavía. Me he ido... Empecé yéndome a Huancayo, de ahí me he ido a Arequipa, he estado en Lima un montón de veces. Me he ido a Tarapoto, me he ido a Tingo María, en mi último viaje he sido a Tingo María. ¿Dónde más he ido? ¿Dónde más he ido? De ahí he estado en Guaraz. ¿Y qué tal? ¿Sientes que hay buena aceptación en el público del teatro en otras ciudades? Fíjate que depende mucho de la zona donde vayas. Por ejemplo, en la selva, cuando estuvimos en Tarapoto, en una ciudad que se llama Juan Guerra, el público era increíble, era la misma gente, la misma gente del pueblo se reunía solo a ver teatro y decían, no, venga. Ese y en Huancayo también, en Huancayo, por ejemplo, la aceptación del público es increíble. ¿Como un fin de semana de fútbol aquí en Pirín? Sí, o sea, sí, igualito van, oye, vamos a ver teatro, se están presentando allá. O sea, en esas ciudades he sido donde más he sentido la acogida del público. Y Lima, pues, Lima ya están acostumbrados, allá nunca hay pierde. Bueno, ahora con esta obra de Dos Mujeres, ¿no? Se llama, tú estás ya empezando a ser actriz independiente, se podría decir, ¿no? Antes has pertenecido a un grupo de teatro. Sí, como te decía, pertenecí a Cuarta Pared, de ahí he pertenecido a Bunca, y últimamente estuve dirigiendo junto con Catiusca Granda el colectivo teatral Parada Alterna. Me acabo de, me retiré del colectivo, claro, mi última presentación fue el 28 de octubre, que estuvimos en la Muestra Nacional de Teatro en Lima, que llevamos la obra Donde Mueren los Elefantes, que yo estuve dirigiendo, y esa fue mi última presentación como directora de un grupo, como, o perteneciendo a un grupo, ¿no? Ahora es la primera obra que estreno como, yo como Tania Manrique, como actriz independiente, y que espero que tenga bonita acogida y que continúe. Claro, ¿eso de ser actriz independiente lo has puesto como un fin en tu vida o quizás salió de la nada? En realidad, este, salió por el hecho de que quería crecer yo profesionalmente, ¿no? ¿Tener más libertad? Tener un poco más de libertad porque tengo algunos proyectos donde no quiero, o sea, no podía involucrar a un grupo porque, como, eh... ¿La coincidía? No, no coincidía, o sea, no tenía mucho, este, muy estable, por decirlo así. Era muy estable, entonces, por eso preferí dejar... Dejar, dejar, este, dejar un poco el tema de pertenecer a un grupo y, este, para poder continuar con mis proyectos, ¿no? ¿Y cómo ha sido esta experiencia de dirigirte prácticamente a ti misma? Porque has trabajado solamente como otra persona. Sí, esta obra, este, vamos a participar dos, somos dos actrices, Nicole Pozo y yo, y nos autodirigimos. Ella me dirige a mí, ella como uno mismo no se puede ver. Claro. Ella me dirige a mí y yo la dirijo a ella y así estamos. Algo así. Aparte que nos ayudamos, pues, de la tecnología. Nos grabamos y todo eso para poder dirigirnos. Es algo loco, pero ahí le estamos dando y ándale con fuerza. ¿Te sientes mucho más cómoda ahora? ¿O es... son diferentes sensaciones, quizás? Es un poco diferente porque cada... el pertenecer a un grupo es bonito por el hecho de la compañía constante, ¿no? Que quizás te quita un poco de libertad el hecho de estar en un grupo porque tienes que preguntarle a todo el grupo si es que puede y peor aún si es que tú eres quien dirige al grupo, es coordinar, organizarse. Cuando son varios, organizarse es muy complicado. En cambio, cuando uno actúa solita o solo somos dos, entonces ya es mucho más, un poco más fácil. No digo que sea 100% seguro, pero es un poco más fácil coordinar horarios y este... y ver el tema de disponibilidad sobre todo. Claro. Y de las obras que tú has hecho, o sea, con los grupos, ¿no? Y... claro, incluyendo esta, que aún no la vemos porque se va a estrenar recién. ¿Cuál es la que más te ha gustado? La obra que más... o sea, la obra que a mí más me llenó y que marcó prácticamente un cambio en mi vida y un reforzamiento en lo que... en mi pasión que es el teatro y decirme, no, esto quiero hacer yo para siempre, esta es mi pasión y en esto me quiero dedicar. Fue la obra Cuando tengas que partir, de Parada Alterna. ¿De qué trata esa obra? Es este... es una obra que escribió Katiuska, ella es la dramaturga. Es... es acerca de la vida de sus abuelos. Es un paso... o sea, trata de una señora que tiene demencia senil y es... ya estando a punto ya en su lecho de muerte, empieza a recordar toda su vida, desde que era... desde que conoció a su esposo, hasta sus hijos, como su... y lo que más me gustó fue porque es un poco histórica, por decirlo así, porque tocaba temas como este... tocó parte de la historia como fue la guerra del 41, la reforma agraria, como ellos vivieron ese tiempo aquí. Es una obra muy regional también y... ¿Tú actuaste en esa obra? Yo fui la protagonista de la obra. La abuelita. Sí. La abuelita. Bueno, ya tenemos que terminar, Tania. Quisiera tener con... no sé, alguna apreciación tuya. ¿Qué es lo que para ti es el teatro, no? Solamente para ti. ¿Qué es para ti? Para mí el teatro... el teatro es mi vida. Es mi pasión. Es lo que quiero hacer siempre. ¿Tú has notado algún cambio de antes de empezar con el teatro y ahora? ¿Qué es que has cambiado en algún aspecto? Lo que tiene el teatro es que te lleva a tener sensaciones que tú nunca has creído que ibas a tener. Claro. Y te ayuda a empatizar con la otra persona. Porque el hecho de crear personajes y meterte en los zapatos de la otra persona hace que crees una empatía increíble. Claro. Y... ¿Sientes que, claro, te has sensibilizado más? Sí, te sensibilizas más. Este... logras entender mejor a las personas. Y aparte que te lleva a conocer realidades nuevas. Claro. Que tú nunca imaginaste que podías hacer. Te lleva a hacer cosas que tú nunca creías que ibas a hacer. Claro. Bueno, esto ha sido todo por hoy, Tania. Muchas gracias por venir al programa. Y, bueno, gracias a ustedes también por vernos hoy. Ha sido una entrevista muy grata con Tania Manrique, actriz. Y, bueno, cierto. Quería que invites al público de Wallach para... Sí. Están invitados este 10 de marzo en el Centro Cultural Casa Activa. La entrada va a estar 5 soles en preventa y 7 en puerta. Pueden adquirir sus entradas a través de Facebook. Por mi Facebook personal, Tania Manrique me encuentran. O por el Facebook de Nicole Pozo también. Y si no, pueden llamar al 963340227 y separar su entrada. Bueno, ya saben, está súper barato. Así que prohibido faltar a esa obra teatral. Bueno, este ha sido el programa de hoy. Gracias, Tania, otra vez por venir al programa. Y, bueno, no olviden compartir los videos de Voces y Rostros para poder difundir el talento pirano. Y, bueno, esto ha sido todo por hoy. Gracias. Hasta luego. Gracias.